Buenos días. Procederé a dar lectura del trabajo que tengo el honor de compartir. La violencia de género en la formación de docentes, una realidad ignorada. Es innegable la existencia de la violencia en las instituciones educativas a nivel mundial. Manifestaciones que van desde el incómodo silencio del docente que ignora la pregunta de un estudiante hasta el estruendo sonido del disparo de un arma en un aula. Para comprender, prevenir y erradicar el fenómeno de la violencia, diversas disciplinas han intervenido. En esta ocasión, me enfocaré a los devastadores efectos que tiene la violencia de género en la salud mental de quienes por vocación decidieron estudiar para maestras, presentando una propuesta para su atención. ¿Qué sucede durante el trayecto formativo de las jóvenes en una escuela normal? En el mejor de los casos, reciben una sólida formación académica en un ambiente que favorece no sólo su aprendizaje, sino su desarrollo integral. Pero lamentablemente, la realidad es otra. En las instituciones formadoras de docentes, a pesar de que la mayor parte de la matrícula y el personal es femenino, la violencia de género ejercida por hombres está a la orden del día, sin omitir, lamentablemente, la participación de algunas mujeres que sostienen al patriarcado, a pesar de que también a ellas las lastima. En aulas y pasillos de la escuela, las jóvenes normalistas tienen que lidiar de manera cotidiana con lo que Bonino denomina micromachismos. Esas sutiles e imperceptibles maniobras, estrategias, controles y abusos del ejercicio del poder que los hombres ejecutan de madera cotidiana y que atentan en diversos grados contra la mujer, ya que restringen y violentan de manera silenciosa y reiterada el poder personal, la autonomía y la salud mental de las mujeres. En clase, con profesores que las miran de madera lasciva, no escuchan sus opiniones, niegan la participación, minimizan sus logros, magnifican sus errores, ignoran sus necesidades, hacen comparaciones denigrantes, excluyen, ofenden y lastiman. En algunos casos, la violencia trasgrede su intimidad, exponiéndolas a conversaciones o encuentros inadecuados, llegando a establecer relaciones donde se aprovechan de la confianza que genera una ilusión juvenil. La SEP señala que cuando la violencia es ejercida por un integrante del personal de la institución, se denomina maltrato escolar. No todas las estudiantes viven esta violencia. Algunas sufren de acoso escolar, que es la violencia entre pares o en el noviazgo. Ante este panorama descrito, surge una pregunta en mí. ¿Cuáles son los efectos que tiene la violencia de género en la salud mental de las estudiantes normalistas? Especialistas en salud mental señalan que una mujer que vive violencia de género de manera continuada sufre afectaciones psicológicas, cognitivas y emocionales, que pueden requerir de tratamiento terapéutico para superarse, que este puede ser largo y costoso. Estas afectaciones cognitivas, emocionales, también llegan a ser psicosomáticas y hacen que en ocasiones las estudiantes, docentes en formación, eviten asistir a la escuela o no ingresen a las clases donde los maestros ejercen violencia. En las escuelas normales, a diferencia de otras instituciones de educación superior, como son las universidades, se carece de un área de bienestar estudiantil, donde, entre otros, se presten servicios de atención psicológica. No se cuenta con profesionales de la salud. Esto es importante. No hay una clave presupuestal para esa función. Recordemos que las escuelas son normales. Somos, yo soy docente en una escuela normal, somos trabajadores del Estado homologados, pertenecemos a un catálogo federal y ahí no existe la clave para contratar psicólogos. En algunas instituciones han contratado psicólogos para atender a los alumnos, pero se arriesgan porque generan un horario falso. Lo anterior resulta preocupante porque los y las estudiantes normalistas, quienes al egresar estarán a cargo de niñas, niños y adolescentes, no cuentan con un espacio donde reciban los primeros auxilios psicológicos, contención y canalización con especialista, en caso de presentar alguna condición que lo amerite, como pueden ser las secuelas generadas por la violencia de género. Considerando lo anterior, la propuesta que hago es que, desde los servicios educativos de Quintana Roo, se consideren las condiciones necesarias de presupuesto, organización y funcionamiento para la apertura del área de bienestar estudiantil para las instituciones formadoras de docentes. En la entidad tenemos tres escuelas normales, la UPN y una escuela normal tiene una unidad en Cancún. Se están formando los y las futuras maestras del Estado y, bueno, los diputados no me dejarán mentir que tenemos rezago educativo. Así es que es importante que presten atención a lo que se está haciendo en las escuelas normales, que la SEC lo ha ignorado reiteradamente en más de 10 años. Perdón por mi emoción. Contar con la presencia de una persona profesional de la salud mental en las escuelas normales contribuye a dar respuesta a la necesidad de desarrollo integral de los y las docentes en formación. Muy rápido ya. La Ley General de Educación del Estado de Quintana Roo, en su artículo séptimo, reconoce que la educación es un medio fundamental para contribuir al bienestar de los y las estudiantes. En el artículo décimo, señala que la prestación de los servicios educativos impulsará el desarrollo humano del alumnado, mientras que en el artículo decimosexto, donde se exponen los criterios de la educación, en el inciso noveno, señala que los servicios deberán proporcionar educación integral, educar para la vida, estar enfocado a las capacidades y desarrollo de habilidades cognitivas, socioemocionales y físicas de las personas que les permitan alcanzar su bienestar. Hago un paréntesis muy pequeño. Esta parte está totalmente alineada con el artículo tercero modificado. Entonces, la atender, el desarrollo socioemocional de los estudiantes, ya voy a terminar, es para todas las edades. Y finalmente, necesitamos trabajar para que nuestras estudiantes logren apropiarse de estrategias para defenderse de la violencia que han vivido, respondan de manera asertiva y desarrollen resiliencia. También es indispensable intervenir para que los estudiantes identifiquen y desactiven los micromachismos de sus comportamientos, en especial quienes somos maestras en la formación de docentes. Necesitamos ser generadoras de cambio, de ese cambio que requieren las escuelas normales. Recordemos que enseñamos más con acciones que con palabras, hasta que la dignidad se haga costumbre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!